Hoy por hoy hay 10.000 re-inscriptos, pero están llegando y empezando a llegar todas las inscripciones que se han hecho en las oficinas nuestras, en las oficinas de quesas y en los propios municipios a lo largo de los tres meses en todo el interior de la provincia. Hay una cantidad de formularios que han sido llenados y que han sido llenados oportunamente o hasta último momento, no importa, y que aún no han sido recibidos en la SUCEP. Por lo cual podría ser, según yo estimo, unos 20.000 lo que queden finalmente inscriptos. Y acá incluye los que ya tienen el beneficio y los que no lo tenían y están requiriendo que se incorpore. La gente que no haya logrado inscribirse, no haya podido venir por distintas causas, a lo mejor no se enteró, a lo mejor no pudo, lo que fuese, no van a quedar sin el beneficio, van a continuar, pero el beneficio ya no va a ser ilimitado. Yo quiero recordar que el beneficio cuando se pagaba de nación y la provincia lo cubrió estos seis meses de igual forma, era para cualquier tipo de consumo, no importaba si el consumo era de 100, de 200, de 500, de 1.000 kilowatts. La tarifa social es una prestación que brindamos a los usuarios para tener un descuento en la misma. Supuestamente es hasta el día viernes, vamos a ver si recibimos alguna directiva para que haya alguna prórroga. Por el momento es hasta el viernes. ¿Cuáles son los requisitos que tienen? Sí, en realidad estamos tratando de hacer lo más fácil posible para el acceso a los usuarios. Lo básico sería todo fotocopia, documento, cuil, recibo de sueldo y la última factura. Hacemos un registro porque son aproximadamente 70.000 usuarios en toda la provincia y bueno, estamos armando todos los registros en computador y demás para facilitar el trámite y la velocidad de la misma.